Resulta que era una indita. ¿Una qué, güey? Una indita, güey. ¿Tú qué entendiste? ¿Eso qué era? ¿Eso qué fue? Yo pensé que era una indita. Entonces era una... Una indita. ¿Qué fue eso? Oña, andaba la indita. Andaba caminando por un rancho, ¿ah? ¿Cómo caminan en la cindita, güey? No, güey, pero se supone que en el rancho hay... Polvadera. Polvadera y pues hay marranos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Va mi chiva, güey! ¡Eee! ¡La chiva se nace! ¡Eee! ¡Va! ¡Va! Y se oía la chiva. ¡Eee! ¡Va! ¿Y qué más se oía? Y la indita seguía caminando, ¿va? ¡Uy! Y se topó otra chiva, la indita, se topó otra chiva. ¡Va! 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 Estaba de espaldas la chiva. ¡Ecupe! Aventó Bolías ¿Te pusiste rojo, compadre? Es lo que estás ocasionando, güey Se puso rojo el maíz Y luego seguía caminando Le invitaba Que andaba buscando a su marido Y le gritaba a su marido Le invitaba Y le gritaba a su esposo Y ya volteaba Que está arriba de un árbol Y le empieza a gritar ¿Qué pasó, María? Ahí seguía la vendita Y le dice la vendita Le decía ¡José, José! Déjame decir que la encía, güey Ya Está tronando la rama del árbol ¿Dónde está José? ¡José! Le decía la vendita Oye, José ¿Qué pasa? Es que Fíjate que ando mal Ando mal Y traigo comezón en la Se está rascando, güey Se está rascando En el chango Traigo comezón en el chango Y dice Y no quieres mojar tantito la ¿Para qué? La brocha La brocha ¿Cómo es la brocha? Quieres mojar tantito la brocha Y dice ¡Ay, María! ¿A poco traes ganas? Y si trae goretear ¿Tas ganas, José? Dice Bueno, pues ponte en 20 uñas Ahí está Hasta que sean los 20 Sí, güey Ya se puso ahí 20 uñas Y empieza el José Y órale, María Y ándale Es que yo siempre escucho Cuando está mi tía jalando ¿Se oye? Me tía a la puta Y la estaba lindita Y nada más Lindita la hacía así Sí, te gusta, María Sí, me encanta, José ¿Y por qué mueves tanto la cabeza, María? Es que me la metiste Con todo y trenza Muy bien, Tito Me gusta